¡Gracias por ver el video! La Biblia es el texto primordial de la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana está en su totalidad arraigada y establecida por el texto de la Escritura. No formamos nuestra vida espiritual por medio de un ensamblaje, al azar, de versículos predilectos que se conforman a nuestras circunstancias individuales, sino que somos formados por el Espíritu Santo conforme al texto de la Sagrada Escritura. Dios no nos da el consenso de formar nuestra propia espiritualidad, sino que crecemos de acuerdo a la palabra que es implantada en nosotros por el Espíritu. La imponente presencia de la Sagrada Escritura como texto formativo para el carácter cristiano jamás ha quedado sin desafío. A través de los siglos, la gente ha decidido que prefiere seguir otros caminos para encontrar la dirección y la guía para vivir la vida cristiana. Pero la iglesia, consistentemente, les ha dicho no, y se ha mantenido firme al texto, la autoridad de la Biblia. Por ejemplo, hemos dicho que no a estimularnos con el fin de generar estados de éxtasis visuales para entrar en contacto con Dios. Los altos estados emocionales son muy atractivos, particularmente a los adolescentes. Estos estados poseen un gran emocionalismo, se sienten muy auténtico y lleno de vida. La expresión genérica de entusiasmo se ha ligado a este camino del alma que ha atraído y continuado trayendo a muchos al desvío de la autogratificación que termina en un círculo de adicción. Nuestros más sabios maestros siempre nos han alejado de este camino. Decimos no a sobrecargarnos con tareas herculeanas de heroísmo moral para invocar y desplegar las potencialidades divinas dentro nuestro. El desafío al heroísmo, en especial el heroísmo moral, impulsa la adrenalina de nuestra corriente sanguínea y nos libera de las mediocridades del vecindario que nos mancha con el barro de lo común. Decimos no a la idea de apartarse a una cueva en las montañas para vaciarnos de todo pensamiento, sentimiento y deseo para que nada quede en nosotros separándonos del acceso inmediato a la realidad. Hay algo tan puro, tan sencillo y apartado del desorden cuando pensamos en esto. Esto es el Zenkoan que desplaza la escritura cristiana. No obstante, el texto que parece tener mayor aceptación en el panorama de nuestros días es el Soberano Señor Yo. Un amigo me comentó acerca de un conocido que toda su vida había leído la Biblia. Un día se dio cuenta que su vida no estaba tornándose en aquello que él había entendido de la Biblia. Allí mismo decidió, en sus propias palabras dijo, haré mi vida la autoridad final en lugar de la Biblia. La mayor parte de nuestra cultura, tanto secular como religiosa, apoya el pensamiento de este hombre. Se ha convertido en una de las características del rápido crecimiento de la espiritualidad contemporánea en sus variadas manifestaciones de imponer el soberano yo como el texto. Pero los resultados no son alentadores. El crecimiento del interés en la espiritualidad con el comienzo de este nuevo milenio no parece estar produciendo un derramamiento discernible de un fuerte sentido de justicia y del amor lleno de fe. Los dos compañeros más cercanos de una vida cristiana santa y saludable. De hecho, hemos llegado al punto que el término espiritualidad está más asociado al mentalista trascendental que con aquellos que viven una vida sólida, exuberante, llena de bondad y justicia. El tipo de vida asociada históricamente con esta palabra. Hay cristianos que no se aperciben de la popularidad que tienen estos personajes espirituales y a veces se impresionan por la pirotécnica espiritual que desplegan. Pero la reflexión madura no nos alienta a que hagamos la rueda con ellos. En contraste a estos personajes espirituales, egocéntricos y glamorosos, nuestro camino es el del peregrino, literalmente el del peatón. Ponemos un pie delante del otro siguiendo a Jesús. Y para saber quién él es, a dónde va y cómo caminar en sus pasos, tomamos un libro, el libro, las escrituras y lo leemos. Quiero denunciar la extensa práctica de utilizar la experiencia personal en lugar de la Biblia, para definir la autoridad que debe regir nuestra vida. Quiero reubicar las escrituras cristianas de los márgenes de la imaginación contemporánea, donde ha sido soezmente relegada por su competencia encantadora. Quiero reestablecerla al centro como el texto para vivir una vida cristiana funda y buena. Quiero confrontar y exponer el reemplazo de la autoridad de la Biblia con la autoridad del yo. Quiero colocar la experiencia personal bajo la autoridad de la Biblia y no por encima de ella. Quiero presentar la Biblia como el texto por el cual vivimos nuestra vida. La Biblia está firmemente plantada en contraste al popurrí de psicología religiosa, autoayuda, la experiencia mística y la afición devocional, que ha venido a caracterizar mucho de aquello que toma cobertura bajo la sombrilla de espiritualidad. En los días que vivimos hay un gran interés acerca del alma. En la iglesia podemos ver este interés por el alma de un avivamiento enfocado a la materia de teología espiritual, liderazgo espiritual, dirección espiritual y formación espiritual. Pero no existe un avivamiento correspondiente al interés por las sagradas escrituras. La teología espiritual, el liderazgo espiritual, la dirección espiritual y la formación espiritual también requiere que cuidemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida de forma personal, colectiva, pública y política. Pero aquellos que son entusiastas por este tipo de obra generalmente, típicamente, no tienen interés por las sagradas escrituras. Entonces, el libro que nos fue dado por el Espíritu Santo, es imperativo que el interés que tenemos por nuestra alma también lo tengamos por las escrituras. Y es por esta razón que, tanto el alma como las escrituras, son los campos principales en los que obra el Espíritu Santo. Un interés por las almas divorciado del interés de la escritura nos deja sin el texto que forma las almas. De la misma manera, un interés en la escritura, divorciado del interés por las almas, nos deja sin el campo para que el texto obre. La mayor parte de la comunidad cristiana acepta la Biblia como el texto autorizado por el cual Dios se revela a sí mismo. Esto no es lo que intento debatir aquí. Esto ya ha sido debatido y considerado por nuestros teólogos y estudiosos de la escritura. Mi tarea es apercibir y enfocar lo que está del otro lado de la moneda. Que el texto de la escritura, en el curso de Revelar a Dios, nos absorbe en la revelación y nos recibe como participantes. Lo que quiero señalar es que la Biblia, toda, se puede vivir. Es el texto para vivir nuestra vida. Nos revela un mundo creado por Dios, ordenado por Dios, bendecido por Dios en el cual nos hallamos y vivimos. Ahora, quiero empezar con la metáfora, cómete este libro. Quiero recuperar la metáfora junto con todas sus implicaciones para la comunidad cristiana en la cual vivo. Quiero imprimir este mandato en la imaginación de la generación cristiana de la cual soy parte. Para que tome un lugar de honor junto a los grandes mandatos del Evangelio y que, amalgamados, estén siempre presentes en la conciencia de todos aquellos que siguen a Jesús. La mayoría de nosotros guardamos un conjunto de mandatos esenciales para encarrilarnos en la vía correcta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo, honra a tu padre y tu madre, arrepiéntanse y crean, guarden el día de reposo, por nada estén afanosos, den gracias a Dios en todo tiempo, oren sin cesar, síganme, ve y diles, toma tu cruz. Agrega esto a tu repertorio, cómete este libro. No solo debes leer tu Biblia, sino cómete este libro también. Gracias por ver el video.